El caballeto se llama, se llama Saino Renegre El caballeto se llama, se llama Saino Renegre La participación Yo como productora, creo mis animales y les vendo a través de la asociación Entre ellos se van enseñando como armar asociaciones, cuáles fueron sus problemas, cuáles fueron sus fortalezas Ellos como que están mucho más entusiasmados y están participando más activamente Es fortalecimiento para la comunidad Ayudas múltiples que hacen a la construcción de la obra en sí Mejorar en todos los aspectos de vida Es un vínculo como una gran familia Ojalá que esas muchachas, esas gente joven que bajan a buscar trabajo a los pueblos con el agua puedan volver al lugar Porque siempre he tenido esa esperanza de hacer algo por los que hacen lo mismo que yo